Para mí la mujer en general, bueno, es súper fuerte en muchos sentidos, gracias a Dios, soy madre, es lo cual agradezco muchísimo y es lo que me ha dado esa parte de esa fortaleza en general. En esta parte de Strokeman cuando la conocí, entonces para mí el punto es que las mujeres, la participación de las mujeres en todos los deportes en general, pero en este que nosotros manejamos, que es el deporte de fuerza, para mí es algo súper importante porque ahí uno demuestra literal que el sexo débil pues no existe. Lo que yo pienso es que tenemos que, como personas, primero lograr lo personal para poder decir, no puedo yo estar hablando, lo haces como una niña, lloras como una niña, pegas como una niña, vengan a la Strokemanía y van a ver que no quieren que les peguen como una niña. Pero yo creo que ese tipo de comentarios o ese tipo de ya situaciones que tenemos como cultura mexicana, lo podemos quitar, lo podemos empezar a borrar de la mente, de la memoria, de la historia, pero obviamente si nosotros o cada uno ponemos nuestro gratuito de arena, que es potencializando el poder de la mujer. Yo siempre soy plural, mujer y hombre, pero en este caso de la mujer se tiene que potencializar ese poder de convencimiento, ese poder de seguridad, ese poder de fuerza interior, más que de la fuerza física. Es mi esposo, él me invitó a un evento de estos y yo vi a las mujeres súper marcadas de su abdomen y unas piernas hermosas y unas sentidos y decía, yo era una mujer con un, no sobrepeso, pero sí traía un peso elevado y dije, yo puedo estar así. Y me dijo, tú puedes estar como tú quieras, hasta mejor. La cosa es ser disciplinada y dije, entonces yo, la disciplina para mí, yo puedo decir que es la base. El brincar a Strokeman para mí también fue lo mejor, porque la fuerza es ese, eso que te digo, es ese como poder que sientes de decir, o sea, si ves una mancuerna de 8 kilos, dices, ay, ¿cómo crees que voy a cargar? Y cuando la cargas dices, sí, 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 o sea, sí lo pude. Y eso fue lo que me motivó muchísimo a seguir y obviamente a mí me encanta incluir a las mujeres en esta, yo, ay, vamos a meter categoría mujer, vamos a premiar, bueno, al menos en las nacionales hemos premiado en efectivo a las categorías y yo siempre he buscado porque a la mujer se le premia, a la mujer se le premia, porque la mujer ya está abarcando muchísimo, muchísimo en el deporte.